Se cayó la teja y los militares, los que vinieron a ayudar, tiraron la teja, toda la teja la tiraron. Entonces imagínense, quedó libre arriba. Aquí eran lagunas, por eso el artesonado se vino, porque estaba en el lago. Son los recuerdos que quedan después de la tragedia. A casi dos años del sismo del pasado 19 de septiembre, la reconstrucción aún continúa en el municipio de Joquicingo, donde varios hogares resultaron afectados. Estuvimos en lo que es las bardas, los aplanados, la losa, y ahorita lo siguiente serían los firmes y a continuación serían los terminados de la vivienda. Motivo por el que el alcalde Dionisio Becerril, junto con personal de la Sedatu y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México, realizaron un recorrido por este municipio, para supervisar los avances de la reconstrucción de viviendas. Nos han dejado ahorita solos, han estado aquí con nosotros los arquitectos, revisando nuestros trabajos que de verdad se hagan con el recurso que nos han mandado. Y así, fue como doña Vicky, quien ya cuenta con un nuevo hogar, expresó su agradecimiento. Teburbana Noticias 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 ¡Gracias!